Esta es una investigación especial de Luces del Siglo. Autoridades de diversos niveles de gobierno han ignorado al Ombudsman Estatal con el incumplimiento de 64 recomendaciones por violaciones a derechos humanos desde 2018. El desdén se ha reflejado en que se encuentren en el olvido 9 de cada 10 pronunciamientos públicos realizados por el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Marco Antonio Toe Juan. Entre 2018 y el presente año, el organismo autónomo ha emitido 88 recomendaciones que pretenden combatir los actos y corregir prácticas que atentaron contra la dignidad humana de las víctimas. Pero en el 94% de los casos se agotó el plazo de seis meses que la ley impone para dar una respuesta satisfactoria. Entre las autoridades señaladas de ignorar los llamados del Ombudsman están la Fiscalía General del Estado con 30 expedientes y el municipio de Solidaridad con 8. Igualmente, la Secretaría de Seguridad Pública con 6, los municipios de Tulum y Benito Juárez con 4 y Otompe, Blanco y Cozumel con 3, respectivamente. Las recomendaciones incumplidas fueron turnadas a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para que los diputados llamen a cuentas a las autoridades responsables. El artículo 51 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo dicta que los servidores públicos involucrados deben explicar su conducta o justificar su omisión. A pesar del nulo avance en su gestión, Toe Wan hizo pública su intención de repetir otros cuatro años en el cargo que concluye el próximo 26 de enero.